No, 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 ahorita yo estoy enfocado al 100% en el cierre de esta administración, de este periodo. Como ustedes se dan cuenta, hemos estado en estos días que regresé, pues entregando obra, estamos proyectando ya también arranques de obras que dejamos encaminadas. Entonces, de alguna manera, ahorita estoy al 100% en el trabajo administrativo, en el trabajo del cierre también, y obviamente, pues, esperando entregar buenas cuentas a la nueva administración que encabeza Beatriz Hernández a partir del 10 de octubre. ¿Qué pendientes se van a quedar ahí en el dinero? Bueno, hay cosas de las cuales donde gustaría que se le diera seguimiento, he tenido la oportunidad de platicar con ella, obras de gran relevancia como la Avenida del Trabajo, que ahorita estaremos entregando la mitad de la rehabilitación de la calle, esperemos que se le dé un seguimiento al mismo. Y, bueno, en este sentido, pues, hay cosas que hemos estado, pues, trabajando, que obviamente nos falta siempre tiempo, recursos, que siempre dependemos también de los recursos que se logren tener y se logren gestionar. Pero en este sentido, créeme que yo le deseo lo mejor para la siguiente administración. ¿Ya platicó con ella? Tuve una reunión la semana pasada, se puede decir de manera informal, y la próxima semana tenemos ya la primera reunión de acercamiento con el equipo de Transición que ella tenga y el equipo de Transición. ¿Y ya se acordó el fecha para la próxima semana? Tentativamente será el miércoles, miércoles primero de agosto me parece que es. ¿Y ya está preparado tu equipo? ¿Está todo listo? Ya, digo, el proceso, y lo marca la ley, estará incluido, obviamente, encabezado por tu servidor, el secretario del ayuntamiento, el secretario del ayuntamiento, el tesorero municipal, el secretario de obra pública y el síndico. ¿Y qué consejero me estará entregando la administración municipal a la alcaldesa? Pues bien, yo estoy, precisamente, ya teniendo reuniones con los directores, con cada una de las áreas para entregarles como se debe de entregar, al 100%, y que obviamente, pues, no tenga ningún inconveniente, ningún problema en la siguiente administración. Hola, el asunto. Bueno, iba a la alza en robo a casa habitaciones.